Salta, ¿cuántos quieren ser exaltados por Dios? ¿Quieren ser exaltados por Dios? Aparte de ser pecados, ¿dónde será? A ver, si quieren que Dios lo exalte, lo bendiga, lo prosperen, no toque al porquerío y digan, no te quiero en mi vida, digan, 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 no tiene lugar ni para robar la nariz de aquí, no, digan, digan. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, él había gemellos en su diente. Y salió el primero rubio, y era todo besudo como una pesquisa, y llamaron su nombre Saúl. ¡Dale un fuerte aplauso al rubio de Saúl! ¡Vamos a Saúl! ¡Dale la partida a Saúl, vamos a traer! ¡Vamos a Saúl, que es de nacer el primero! Y después salió su hermano, salaba su hermano al calcanea de Saúl, y fue llamado su nombre, Jacob. ¡Venga, Jacob, dale un fuerte aplauso a Jacob! ¡Bienvenido, Jacob! ¡Cómo vas, Jacob! ¡Vamos a meternos en el vientre de la madre, ¿sí? Ya peleaban, ¿por quién salían primero? ¡Peleaban! 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 Ya desde el vientre sabían que el primero que salía ganaba la bendición. Diga a tu hermano, aprende a pelear por tu bendición. Salió el primero de Saúl y Jacob lo casó a la pierna a decirme, me voy tampoco. Y salieron, y dice, y crecieron los niños. Y el Saúl fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob paró un quieto que ahí estaba el tiempo, este era el cazador. Y este le botaba atrás de la casa con la madre. Y amó de Saúl a el Saúl. Venga, venga, venga Rebeca, denle un fuerte aplauso. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo soy esa, Rebeca, Rebeca. Tenía más afinidad con Jacob y yo. ¿Cómo anda, hombre de guerra? ¡Muy bien, hombre! Vaya a casar, traiga comida hasta la noche. ¡Vamos! ¡Vale! 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 Y el padre no veía. ¡Vamos, Jacob! ¡Vale! 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 ¡Pero de China! ¡Vale! 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 Muy bien, muy bien! ¡Estoy le vio! Mirá la pierna mero. Así, David, ¿dónde estaba? Y me dice que un tío. Estaba Jacob haciendo un guiso. Hizo Jacob un totaje. Y volviendo a Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob. Volviendo Jacob. Le dijo. Dame de comer. Dame de comer. ¿Sabes qué le dijo? Mire, pasaron los años y seguía acordándose de la pelea con su hermano del vientre de su madre. A ver quién la hacía por medio. Le dijo. Véndeme tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Véndeme. La primera. ¡Vendió a ti! Ahora, analicemos. Él era más espiritual. A él no le importaba mucho la primogenitura. La primogenitura y la bendición. A mí. Va a decir. Más que menos qué me importa. ¿Qué me importa lo que me están pidiendo? Déjame. O sea, demasiado primogenitura dentro del vientre de mamá. No había que ver. ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué te lo he dicho? Le dijo. Jura. Jura. Ahora. Ya. Y se lo juro. Dale de comer. Si yo estaba ahí. Tampoco valió tu bendición. Hay gente, hermano, que brinde su bendición. Por un plato de guiso que puede ser un paquete de llegar. O una botella de whisky. Un hombre o una mujer que no te pertenece. Cuida tu primogenitura. Cuida tu bendición. Banda el aplauso a los que saben cuidar. La bendición. Y es conmigo lo que Dios me dio. Yo lo cuido. ¿Cuándo dicen, amén? Y se le perdió. Júrame. Y se la vio. Pasaron los años. De con las cintas. Así llegó. El viejo Isaac estaba por morir. Yo lo he izado. Se la llama Rebeca. 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 Ya estaba ciego Isaac. ¿Cuándo dicen a mí? Rebeca. Qué mano grande es que tiene. Rebeca. Estoy por morir. Diría mi hijo de Saúl. Que vaya a preparar un guiso. ¡Esaúl! 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 ¿Le estás comando tartá? ¿A dónde ve aquí? Estaba en el campo casado. Hijo de tu amor. Ve y trae un guiso a comer de comer. Y te daré la bendición. Porque Dios lo viene a llevar. Amén. Amén. Ahí voy, padre. Ve. Tráeme el gráfico. Y te daré la bendición. ¿Qué hizo la madre? ¿Qué hizo la madre? Dios lo dijo. Eso te ama. Fue el que dijo a Jacob. ¡Que mi hijo se muere! ¡Que mi hijo se muere! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Apúrate la comida! ¡Dale! ¡Hacé toda la verdad! ¡Apúrate la comida! ¡Apúrate la comida! Y el que se fue. La casa. Y como este era el albito y el albito era peludo. Y si es que se puso un bombero a la madre. Le preparó poner el bombero porque mi hijo estaba a mojar. no me digan ya ya estaba ciego estaba por poli no te sé la vez abrimos nomás ¿dónde se abrimos? Saúl no tienes la voz de él ¿quién es la voz de Jesús? eres tú el Saúl eres tú el Padre le traje y te pongo le traje y te está todo cruzado y se estará embarazado para tu viejo y el hijo movió y le puso la mano y le dijo hijo te bendigo y le da la bendición sobre tu vida sobre tu familia y sobre todas tus generaciones por Jehová los ejército amén amén y amén den un fuerte aplauso a esa canción de poder se fue ¿quién vino? ¿quién vino? ¿quién vino? en mi sábado en mi sábado que me pidieron quizás si ya comías un ratito ya me estás lente ya me dio salgado nomás no 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 no